Hola a todos, desde Wally Spanish Hunter os presentamos nuestra última adquisición. Se trata del rifle semiautomático Benelli Argo E, en calibre 300 Winchester Magnus. Tiene una longitud de cañón de 51 cm y dispone de alza de batida. Viene equipado con un cargador extarible de dos unidades y una tercera en el cañón. El seguro es fiel a la marca Beretta Benelli, por delante del gatillo. Como podéis apreciar, dispone de un sistema de seguridad para evitar posibles acerrojamientos involuntarios, que se desactivaría pulsando esta pestaña hacia abajo. El acabado es en madera y dispone de una cantonera de goma para amortiguar los disparos. Es el que utilizamos en nuestras habituales batidas cochineras. Eso es todo, desde Wally Spanish Hunter, más allá de la caza.